Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB, y estas son mis redes sociales para que me sigan. Congelada en el tiempo, avenida Laureano Gómez o Carrera 9, entre las calles 170 y 193. Una obra que tiene contrato firmado en 2017, va para 10 años, y parece recién iniciada. Es mi primer vuelo, pero ya había reportado avances y detalles de la obra, gracias a los corresponsales, que están como siempre presentes en el canal. Este vuelo se completó el pasado 28 de septiembre de 2024, gracias a la colaboración de Odiseas, seguidor y miembro del canal en nivel veedor, quien amablemente me brindó transporte al lugar. Sabía lo que iba a encontrar desde hace meses, porque mi amigo José de Volando en Drone también ha reportado bastante este lugar. En todo caso, hay sorpresas en el crecimiento de las nuevas urbanizaciones, además de planes parciales que se desarrollan en este importante sector. La sorpresa mayor está en el nuevo colegio de la Salli, justo al final del video. Avance de obra. Con fecha de actualización IDU, septiembre 30 de 2024, frente a un programado de 83.57 por ciento, han ejecutado 84.09 por ciento, para un índice de desempeño de 1.01, un delta adelante del cronograma superior al 0.52 por ciento. 245 empleos contratados. ¿En qué se trabaja? Para la calle 170 a la calle 183 costado occidental, fundida de sumidero SM58, instalación de cámara 16 canal redil, se realiza relleno de VGA para caja de vía sobre el canal redil. Calle 181 a calle 183 costado oriental, instalación de sumidero SM24 en el hombro oriental, se realiza corte de asfalto en el empate de la calle 183. De la calle 183 a la calle 189 costado occidental, se realiza excavación para cajeo de vía e instalación de sello. Se demuelen concretos existentes en el canal Canaima. Para la calle 189 a la calle 192 costado oriental, se continúa con la excavación del túnel liner, se continúa con la conformación de espacio público, se funde concreto MR40 para rampas de ingresos vehiculares. El pasado 5 de agosto de 2024, alcalde y director del IDU visitaron esta obra inconclusa, solo dejo el registro para que noten que todo sigue igual. Estamos en la 187 con novena, esta es la obra de la novena que va de la 170 a la 193, una obra que fue contratada con estudios y diseños inicialmente y luego ya la obra, pero eso arrancó estudios y diseños en el 2017 y la obra tenía que arrancar en 2021, así arrancó, era para 18 meses, tenía que hacer esta lista en 2022, pero ya hoy tiene atrasos cercanos a tres años y medio. Así es. ¿Se han hecho cuántas reprogramaciones de obra en el pasado? Alcalde. ¿Cuánto recibimos nosotros? Cuando nosotros llegamos ya tenía 15 modificaciones y tiene 12 reprogramaciones. Eso es parte del problema que tienen y es un reflejo que queríamos evidenciar de problemáticas que tienen las obras en Bogotá y que nosotros recibimos. Yo siempre he dicho llegamos a poner orden en las obras, porque las obras tienen muchos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con redes de alcantarillado, con coordinación entre entidades, con predios, por ejemplo. Entonces, esta obra es un reflejo de eso. Lo que ustedes ven aquí es un Vox Culver, digamos así, longitudinal, que viene de las 186 a las 189. Esto, cuando se contrató la obra, no se sabía que había que hacerlo, no estaba contemplado, no tenía en el radar la administración digital que había que hacerlo. Sin embargo, había que hacerlo para garantizar la conectividad en términos de redes del oriente de Bogotá. Entonces, esto se empezó, para que ustedes se den cuenta, la obra de este Vox Culver acá, apenas hace tres meses, dos meses, ¿no? Se va a terminar en noviembre. Cuando esté terminado en noviembre, probemos arrancar ya lo que tiene que ver con la vía completa y esa vía va a estar terminada más o menos en marzo, abril del año entrante. Esa es la meta que tenemos. Pero queremos hablarles de esto porque son situaciones que surgen muchas veces en las obras, que se contratan las obras y hay otros temas que no están contemplados, que generan graves retrasos, demoras, reprogramaciones, etcétera. También pasa con los predios. Así es. Tenemos problemas con varios predios en diferentes obras de Bogotá. Sí, señor. Alcalde, este es uno de los 76 proyectos. Cuando nosotros no le entregamos los predios al contratista, empieza también a haber reprogramaciones y retrasos de obras. Aquí pasa también lo mismo. Entonces, es un reflejo, por ejemplo, en el tema de los predios. Por ejemplo, la problemática de los predios, el tema de falta de coordinación entre entidades como Acueducto, Ambiente, IDU, hacen que las obras se retrasen. Eso es lo que queremos mostrarles a ustedes. La instrucción que yo le he dado al IDU es, primero, ponernos en la tarea de cada una de las obras que están abiertas en Bogotá, revisar cómo podemos resolver los problemas que tiene y agilizarlas para poderlas entregar. Pero también les he dicho, no vamos a contratar obras que no tengan todo listo. Porque eso es el problema que tenemos en Bogotá, precisamente, que se contratan a veces sin tener en cuenta qué vamos a tener que hacer. Por ejemplo, aquí, si hubiéramos avanzado en esta obra, para que se hagan una idea, y se hace la obra de esta vía, y se termina hace tres años, ahora habría que romper la vía otra vez para hacer este boxulber del acueducto. Y eso no tiene sentido. Es lo que la gente nos dice insistentemente. ¿Por qué llegan a hacer una obra y después terminan y rompen todo otra vez? Eso no puede pasar en Bogotá. Y es parte de la orden que le ha dado al IDU y a todos los equipos de la administración para que nos coordinemos de tal manera que cuando se contrata estén los estudios bien hechos, listos, y la coordinación entre entidades, lista para que no haya este tipo de problemáticas. Nosotros recibimos muchos problemas. ¿Esta obra, por ejemplo, en cuánto estaba de avance? Alcalde, cuando llegamos nosotros estaba en el 75% y nos quedaba un mes para terminarse. Ya nos tocó prorrogarla. Según el contrato como estaba y según la programación que habían hecho a final. Así es, Alcalde. Debería estar en el 100%, obvio hace tres años, pero en diciembre nos quedaban solamente dos meses de contrato. Nos tocó ya un año prorrogarlo, con lo que esto implica, por supuesto, por eso lo vamos a entregar el año entrante y terminar lo que hace falta. Otra de las obras que recibimos con graves problemas, graves atrasos, dificultades de coordinación que estamos resolviendo para poder entregar a la ciudad. Nota de cierre. Ese mismo día de la visita del alcalde, estaban formalizando la modificación 16 al contrato, que incluye 32 ítems no previstos, además de modificar el valor del contrato en casi 202 millones adicionales. Además de ajustar la fórmula para pagar más ahora, por disposición de escombros. Y esto pactado luego de una mini demanda o controversia mediada con un amigable componedor. Como referencia, en 2017 para la firma del contrato, el valor de la obra era por poco más de 55 mil millones de pesos. Esta obra inconclusa hoy está costando más de 116 mil millones de pesos. auto Luciano ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!